y sin más que decir comencemos con este otro vídeo que es el ailes de los peores videojuegos de la historia así que comencemos los videojuegos al igual que otras formas de entretenimiento a menudo se enfrentan a desafíos en su desarrollo y algunos de ellos terminan siendo decepcionantes o fracasan en términos de recepción crítica y comercial a lo largo de la historia de los videojuegos ha habido varios títulos que han sido considerados como malos debido a una serie de razones que van desde problemas técnicos y de jugabilidad hasta decisiones de diseño cuestionables es por eso que les he traído un vídeo sumamente interesante el iceberg de los peores videojuegos alguna vez realizados estos juegos, a pesar de las expectativas iniciales no lograron cumplir con las demandas de los jugadores y críticos lo que resultó en un impacto negativo en su reputación y ventas sin mucho más que decir sean bienvenidos a historias del mundo y estamos en el nivel 1 en 2002 se lanzó BMX triple x en este título los desarrolladores pensaron dígame que no fui el único que pensó eso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se las ponen así? o sea, ay no bueno, los buenos tiempos cuando la gente realmente podía poner lo que quería en un hueco y nadie se molestaba con eso en este título no, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? de hecho la voy a hacer esto se ve o sea, si no tuvieran los pezones aquí marcados como roca por alguna razón o sea, lo vería normal a la excepción de que bueno se ve creo que esto es Play 2 o Play 1 pero ¿qué más da? sería normal pero Dios mío no no me distraen todos los desarrolladores pensaron que agregar humor obsceno y mujeres con poca ropa ayudaría a las ventas del juego de deportes pero no fue así eso depende de cómo lo pongas vamos a estar claros mangos pixelados lo de Lara Croft oh sí ahorita se volvió una polémica porque creo que fue que pusieron una skin de Lara Croft en Call of Duty y se armó la polémica porque le bajaron el tamaño de las tetas y bueno pues se armó la corda ahí literalmente pero no eso de poner humor obsceno y broma depende de cómo lo pongas porque puedes poner algo que oh sí a llamar la atención y ya o puedes poner algo muy bueno o puedes hacer un desastre muchas cadenas de videojuegos se negaron a vender el título e incluso Sony pidió que se censurara ya que se podían desbloquear metrajes reales de strippers de la vida real al final fue un fracaso total tanto en vez ay no ¿por qué? ¿por qué pusieron eso? sobre todo eso o sea ¿ya no tenían suficiente con lo pixelado o qué? como en crítica por cierto en el canal en el canal de Discord pueden poner los videos para yo reaccionar si quieren que reaccione algún específico lo digo por el caso E.T. el extraterrestre es conocido como uno de los mayores fracasos en la historia de los videojuegos fue lanzado apresuradamente para capitalizar el éxito de la película pero debido a un corto plazo de desarrollo el juego resultó ser confuso con problemas de jugabilidad y gráficos deficientes en septiembre es más una de las cosas que yo recuerdo de este juego es muy simple no se entiende nada de lo que hay que hacer pero nada no se entiende nada o sea ya déjame eh esperen un segundo sí pero en este juego no entiendes nada nada pero nada no entiendes nada que hacer o sea no sabes ni cómo jugar ni cómo ni cómo pasarlo por cierto viste es el último short que subí ya tardamos un segundito porque estamos a cuánta gente este estamos a 51 personas de llegar a los mil así que ya saben para la próxima voy a porque la idea es llegar a fin de año a 5 mil pero pero ya déjeme pasar un momento por aquí este espera un segundito ya te leo este ni sabía eso del COD aunque bueno ni mi humilde opinión COD ya está condenado considerando que tiene skin de ninja bueno si depende este es un este es un verdadero juego maldito llevo en la bancarrota empresas y clausuró muchas despido si eso también o sea el problema ese es el problema de ese juego los juegos apurados realmente porque uno de los defectos es que no sabes cómo hacerlo o no tienes unidad base hubiera tenido más sentido que lo hubieran hecho a los a los a los programadores le hubieran muestrado que querían hacer lo de la película tiempo antes de estrenar la película para que apenas salga la película salga del aire y se da temporada de navidad ahí vender el juego y ahí si habrían tenido algo que hacer pero no lo hicieron tiembre de 1983 cartuchos de Atari del almacén del paso fueron enterrados en el vertedero de la ciudad como si nada representantes de Atari dieron diferentes informes sobre lo que se estaba enterrando pero se especuló que la mayor parte eran copias no vendidas del videojuego que nunca serían compradas en septiembre de 2001 se estrenó el fútbol un juego que prometía ser gratis y ofrecer diversión pura sin necesidad de poner un solo dólar sin embargo por lo que fue noticia en su lanzamiento no es por la falta de contenido o por su sistema de juego sino por los extraños que se ven algunos rostros incluso aquellos que son parte de la licencia oficial como Lionel Messi quien se volvería esto es para memes señores para memes voy a sacar captura un día de esto es más voy a sacar captura vamos a ver no más tarde más tarde lanzado en 2013 Aliens Colonial Marines resultó ser una decepción tal que los fanáticos de Alien de todo el mundo estaban tan indignados que abofetearon pero a mi me gustó este juego o soy el único raro que le gustó esta cosa y de hecho hay parte de un decimidio mío de verdad esta cosa creadores del juego con una demanda afirmaron que habían sido víctimas de publicidad engañosa ya que se les prometió una secuela autorizada de Aliens de 1986 y en cambio obtuvieron uno de los lanzamientos más importantes de un juego con más errores de la historia si tiene bastantes lo sé pero a mi me gustó de hecho este aspecto lo es más si un día lo consigo lo voy a jugar porque ya le ya no tengo entendido si hubo si hubo si hubo la mucha cosa Retribution es uno de los juegos terribles más infames tiene una jugabilidad ridícula en moto y aburridos combates a pie además de una historia que no tiene ningún sentido aparte de esto tiene múltiples escenas de sexo con personas completamente vestidas que dejarán al jugador sin mucho que poder decir después de intentar jugar algo tan terrible además de lo dicho es un videojuego que contiene infinidad de errores y sin duda parece hecho de mala gana dios mío ¿por qué flotan las montañas? estamos ahora en el nivel 2 nivel 2 vamos a ver qué locura nos sacan porque quiero saber Superman 64 lanzado en 1999 es un desastre absoluto después de raptar a los amigos de Superman Lex Luthor obliga al hombre de acero a completar desafíos dentro de una versión de realidad virtual de Metropolis que a menudo indica que Superman vuele a través de un conjunto de anillos con un tiempo limitado una y otra y otra y otra vez presentando uno de los títulos más deplorables y repetitivos de los últimos tiempos casi nada Lex Ur-Sutlari saben que Superman es un personaje maldito para los videojuegos porque es horrible hacer juegos donde metas a Superman la mayoría están desequilibrados mal equilibrados o cosas así y es muy difícil ponerlo sin pasarse de los límites lanzado en 2008 sigue a Larry un joven que comienza a trabajar en el estudio de cine para adultos de su tío mientras intenta hacer avanzar el negocio familiar casi nada con controles torpes un entorno de mundo abierto involuntariamente ridículo minijuegos ay no bueno por lo menos hacer todo de que porque ya miran ya sería el colmo que trabaje en un estudio no por y pongan mujeres planas a no ser que sea una actriz en particular para tal cosa que te lo compro pero por lo menos por lo menos en cierto realismo le metió pero no sé quién se atrevió a hacer una historia como esta inspiración y los intentos de humor más vergonzosos de la industria que a menudo se desvían hacia el sexismo y la homofobia es un juego desastroso que pensó que por poner mujeres con poca ropa iba a tener éxito oye pero y la jugabilidad como es como que se supone que tienes que hacer tú lo que quiero saber Unsky de 2016 se anunciaba como algo muy novedoso que haría que los usuarios terminaran impresionados por la calidad de sus gráficos y la experiencia sensorial que estos generarían sin embargo cuando salió al mercado muchos se manifestaron por estar decepcionados ya que el juego era muy aburrido y no pasaba nada en los planetas que el jugador iba visitando incluso varios devolvieron sus copias a las tiendas por muy difícil de creer había un juego basado en el modelo de coche Yaris de Toyota no solo era malo sino que era simplemente raro Yaris funciona como un juego futurista de carreras y combate lo que significa que los jugadores conducen y luchan al mismo tiempo desafortunadamente para Yaris fue diseñado de tal manera que ambos aspectos del juego terminaron siendo pésimos su jugabilidad fue desastrosa y ni hablar de la cantidad de errores que traía consigo Sonic Boom de 2000 esto es horrible si no man es que mira necesito una película de no man's escape escrita por Steven Spielberg dirigida por como se llama ay como se llama o sea mira una película necesito una película de necesito una película de no man's escape escrita por Steven Spielberg y dirigida por ay como se llama este tipo este ay como se llama el de el que hizo lo de las películas de superman de ay dios mío como es que se llama como es que se tiene Spielberg el escritor bueno mira hacemos una película de no man's escape escrita por Steven Spielberg y el motor ya se ah y co dirigida con Zack Snyder y co dirigida con Zack Snyder así listo se acabó Bill 14 es uno de los juegos más aburridos de la historia es un juego inacabado y con tantos errores que ni siquiera un parche poco después del lanzamiento pudo solucionar el daño esto sin contar los pobres diseños de personajes y lo peor de todo su historia sin sentido otro factor que fue blanco de las críticas fueron los repetitivos y trillados diálogos de los personajes mientras transcurre la historia ya que Sonic y sus amigos no paran de hablar lo cual generó molestias y burlas por parte de los jugadores además de los mismos es el peor juego de Sonic creado hasta ahora bajamos al nivel 3 Batman un mañana oscuro fue lanzado en 2003 para la Nintendo GameCube este es un juego de acción lineal basado en el sigilo en el que los jugadores controlan a Batman mientras lucha contra el crimen el juego fue pésimamente recibido obteniendo notas de hasta 0,75 sobre 10 las principales críticas al juego se dirigieron a su esquema de control misiones repetitivas y su cámara que se describió como frustrante sin dejar de lado una gran cantidad de errores que contenía ah bueno ya puedo ver que si es frustrante la cámara si bien la mayoría de los juegos son malos porque la idea del juego que se está jugando es terrible los tres chiflados introduce una nueva razón es básicamente incomprensible de jugar este recuerdo un directo de dos youtubers Ratno y Edis y Eric en donde jugaron Sonic Boom y rompieron el juego con un glitch un glitch hacker donde podía flotar ay no Rangu ah ya pero ay no que desastre que desastre el juego en su mayor parte el jugador no tiene ni idea de lo que está haciendo todo se basa en una rueda de la fortuna que aparentemente elige el objetivo pero no es así y el jugador caminará sin rumbo fijo durante todo el título no vale pero que se le ocurrió esto si alguna vez si alguna vez se han preguntado que siente un taxista que cada día pasa hora tras hora llevando personas de un lugar a otro Taxi Reiser dará las respuestas que están buscando casi nada el juego consiste precisamente en eso conducir un taxi por una ciudad recogiendo clientes en una esquina y dejándolos en otra no hay mucho más que decir ni tampoco mucho más que hacer eso es todo sin contar que la ciudad está completamente vacía y solitaria en Platón manejamos a un soldado a través de la selva y nos enfrentamos a los soldados enemigos es básicamente el típico juego de disparar y por lo mismo un juego al que no solemos pedirle demasiado la realidad es que es un título pésimo y probablemente el más monótono de todo el video ya que es una agonía interminable de ir y venir entre setos abriendo fuego a unos vietnamitas que parecen estar tan desesperadamente aburridos como quien juega a este título no vale los vietnamitas esperando que los mate porque no su agonía de existir en este video es horrorosa donde está Waldo es una muy famosa colección de libros interactivos donde nuestro objetivo será encontrar a Waldo en escenarios vamos a ver si encontramos a Waldo capaz que no está aquí y va y va y habló sobre este juego una vez y dijo que era la cosa más tediosa que se podía saber de Waldo no lo veo no ese no es ah pero casi el tipo de monopole aquí que desastre objetos de objetos y personas estos libros fueron tan exitosos que se quisieron llevar a las consolas pero los gráficos y objetos de la NES son tan pobres que todo se ve igual de mal por lo que es imposible tener la oportunidad de encontrarlo a final de cuentas todo lo que importaba era sacar provecho de una buena idea sin importar lo mala que fuera la misma para el sistema de videojuegos estamos en el nivel 4 esta vez los ponemos en la piel de Terdevil y la palabra aburrimiento sin duda va asociado al producto limitadas acciones del protagonista un aspecto gráfico mediocre desde el diseño de personajes al vacío existente en los escenarios y síntomas claros de haber sido hecho miren yo les voy a hacer claro un día yo voy a sacar un videojuego es decir estoy usando como Dallas Review y otros tipos pero lo voy a hacer un juego corto y simple o sea o que entretenga ese es el punto yo no quiero ser una mega obra maestra ser un juego de celular simple de usar y de entender así de simple hecho cumplis solo para aprovechar el auge cinematográfico de la película del mismo nombre lanzada en 2003 seguramente lo peor de todo era ver a Terdevil golpear a los enemigos sin obtener reacción alguna y para varios expertos es el título más soso que alguna vez han jugado Buxi 3D es como una imitación barata de un juego de plataformas a los Super Mario 64 sus gráficos incluyen atroces colores estridentes la jugabilidad podemos decir que fue la peor que se había visto en mucho tiempo con saltos sin precisión y movimientos sumamente bruscos a esta mezcla se añaden mapas a medio hacer un diseño confuso de niveles y un uso de la cámara que a los 5 minutos darán ganas de tomarse un remedio para el mareo Catfight pretendía ser la versión sexy de los típicos videojuegos de puñetazos y patadas con luchadoras de prietas carnes y estética ochentera que parecían salidas de algún festival ya va a esperar esto no tengo que un segundo y esta para donde estás mirando y esta tipo para donde estás mirando o sea todas miran a la cámara casi que la misma posición además y esta yo soy especial yo soy única y diferente y mira para el otro lado aunque este traje es como como raro un festival de lucha libre aunque tenía una premisa interesante el producto final fue tan increíblemente malo que causaba hilaridad instantánea dios mío gráficos terribles una interfaz nefasta y sonidos insoportables son muchos detalles que hacen de este título uno pésimo ah está como el de mortal kombat saben que estos son fotos reales que toman una foto real y la convierten en pixel art y la recortan y luego la sobreponen uno putzi no solo fracasó como juego como todos como juego como franquicia como caricatura y luego y como mascota si eso es triste o sea no sé de una verdad un récord por fracasar no se escucha la música por fracasar en tantas cosas diferentes apoman batalla por atlantis tiene de propósito salvar a atlantis de la perdinidad y del villano ay dios mío pero que este está todo horrible la historia se cuenta mediante escenas que no usan animación ni voces por lo que resulta ya de por si algo incómodo en cambio se muestra con un texto que acompaña a las imágenes como un cómic yendo con la jugabilidad es terrible los gráficos aún peores y en general un fracaso que será recordado como uno de los peores videojuegos de superhéroes de la historia casi nada que desastroso Mario ha desaparecido no tiene ninguno de los clichés que se encuentran en los títulos de Mario sin embargo es una de las entradas más pobres de la serie como juego de apuntar y hacer click no hay mucho que hacer más que interactuar con una cosa y leer un cuadro de diálogo la intención era presentar un juego educativo en lugar de uno basado en la acción enseñando sobre el mundo sus lugares y culturas pero claramente terminó fallando pero haganlo divertido al menos o sea un objetivo interesante no sé que Mario salió por el mundo a salvar a la princesa Peach y en el camino va aprendiendo del mundo y eso hubiera sido brutal dado no solo uno de los peores juegos de Mario sino de la historia sí y finalizamos con el nivel 5 limpieza y no espero que esto sea un juego parodia no un juego real limpieza étnica limpieza étnica es probablemente de los juegos más cancelables y retorcidos que podrán escuchar oye lanzado en pero no había un juego llamado resistance que eran los humanos versus unos aliens bueno no los humanos versus unos humanos modificados por un virus alien creo que yo era así y mal yo no recuerdo porque es difícil el jugador recorre un gueto muy similar a la ciudad de Nueva York donde abre fuego a afroamericanos y mexicanos después de esto descenderá a un sistema de metro para ejecutar judíos dejando a un lado su premisa sumamente racista el juego en todos los aspectos es terrible sus gráficos y combate dejan muchísimo que desear y sin duda es una de las mayores aberraciones de la historia este mexicano está mejor representado que el oye primo o que el oye primo ay dios mío no me funien por favor oye porque por un gallo hay un vaquero semidesnudo aquí o en español la venganza de Custer se lanzó para la Atari 2600 la premisa era simple pero también repudiable encarnábamos a un hombre desnudo con un sombrero de vaquero el cual debe superar distintos obstáculos para abusar a una mujer indígena que se encontraba atada a un cactus ay dios mío a pesar de su escandalosa trama el título vendió unas 80.000 unidades a 50 dólares cada una algo 50.000 unidades a 50 dólares cada una o que se debió a su enorme polémica casi nada Big Rigs ya espera 50.000 unidades a 50 dólares son varios ya llegamos al video ¿no? ya déjame hacer una película lo que mismo momento 50.000 50.000 copias por 50 dólares 2 millones y medio de dólares por un juego tan jodido fue lanzado en 2003 para PC y pese a tener una premisa sencilla de competir con otros camiones en carreras es un título que no funciona en absolutamente 3.000 también habló de esto que dijo que en algún punto del videojuego se rompe y destra el mejor juego primero la inteligencia artificial de los camiones enemigos era nula por lo que hacía que no se movieran del mismo modo el pobre escenario del juego tiene obstáculos que pueden atravesarse además de que las físicas son irreales por ejemplo no hay un límite de velocidad al manejar de reversa el eventual juego de carnaval de la copa del mundo es una completa aberración primero los jugadores pueden anotar simplemente corriendo en línea recta luego la inteligencia artificial del equipo rival no tenía sentido y no había opciones para personalizar nada ni formaciones ni el tiempo del partido el juego estaba obsoleto incluso para cuando se lanzó aquel 1984 trataron de encubrirlo lo mejor que pudieron agregando pegatinas carteles e incluso un gráfico de pared de accesorios en la caja para justificar que el juego tuviera un precio como un lanzamiento completo cuando apenas era un título económico el juego fue completamente quemado en las críticas y en su mayoría fue devuelto por cualquier persona lo suficientemente desafortunada como para comprarlo ahorita me vale una fortuna reenking es completamente surrealista este título tiene la fama de ser el videojuego de boxeo más curioso de todos los tiempos cuando comienza el combate parece un juego de boxeo común y corriente pero una vez avanzan los minutos los peleadores empiezan a abrazar de una forma extrañamente amorosa que el combate termina pareciendo una sucesión de peleas domésticas seguidas de tiernas reconciliaciones al ritmo de la música cuando llega el final de cada asalto y pasamos al periodo de descanso vemos a los dos boxeadores sentados en sus respectivas esquinas recibiendo una velación por parte de sus entrenadores ay no por qué por qué yo sé que tengo la mente sucia pero no me van a venir no me van a venir a decir que eso es culpa mía esta cosa es un desastre la música vamos a los aquí la música cuando llega el final de cada asalto y pasamos al periodo de descanso vemos a los dos boxeadores sentados en sus respectivas esquinas recibiendo una velación por parte de sus entrenadores dejando a un lado esto es un pésimo juego su jugabilidad y errores gráficos hicieron que fuera acribillado en críticas casi nada por ahora eso ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado del video y si fue así una suscripción me ayudaría bastante recuerden que pueden seguirme en Instagram que están viendo en pantalla donde hablo con ustedes y les comparto adelantos bueno amigos este fue el video y estuvo buenísimo déjame ver qué hora es no porque si y y Y...